Gracias. ¡Es tiempo de diversión total! ¡Es tiempo de diversión total! ¡Escuchen todos! ¡Escuchen todos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡La experiencia! ¡La fuerza! ¡La precisión! ¡Señor! ¡Ijalidad! ¡Prepárate para ti! ¡Buenas tardes, buenas tardes! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo han estado en esta hora, en esta tarde, en esta mañana? ¿Cómo están? No te queda que me están viendo. Bueno, ahora sí se va a poner de color de hormiga. Ahora sí, yo no voy a hablar con más misiones. Yo no estoy enojado. Simplemente estoy triste y aguitado. Pensarán ustedes, vamos a ver quién es el que miente aquí y vamos a sacar puntos claves. Entonces, ¿quién está mintiendo? Bueno, me acaban de mandar unos o algunos, yo andaba en el parque con mi niño y se me acabó la pila y yo estaba mintiendo. Pero me empezaron a mandar mensajes en el otro teléfono, el cual yo estaba viendo. Y dicen que el chico está súper, súper espantado, enojado. Yo no sé. A mí no me importa. Cualquiera que sea su reacción, él no tendrá que aclarar a la justicia. ¿Ok? Como ustedes sabrán, él ha estado mintiendo una y otra y otra y mes tras mes. Y eso no es de hoy, es de siglos, por ciento, décadas, meses, años, semanas. ¿Ok? Vamos a hablar como buenos personas civilizadas. Si él dice que él nunca miente, él no miente, ¿verdad? Él habla pura verdad. Él tiene que mostrar las pruebas, porque dijo que las tenía, donde demuestre claramente que él se acostó con Mari. ¿Ok? Ya que él dice pura verdad, él no miente. ¿Ok? O sea, y también tiene que mostrar las pruebas, porque me mandaron una, un pedazo de un audio donde estaba hablando él. Yo creo que lo grabaron, porque es audio grabado. Seguramente estaba también viendo en vivo. Donde está diciendo que yo lo amenacé con carteles. Quiero que eso muestre la prueba. Ustedes serán testigos, yo nunca mencioné, ni mucho menos me escudí de carteles. ¿Ok? Más sin embargo, él sí. Él lo ha dicho una y otra y otra vez, que es su padrastro, que es el mero jefe, que han matado, que han sacado las tripas, tanta cosa. Más sin embargo, ustedes a mí nunca me han escuchado relacionándome con ese tipo de gente. ¿Ok? Usted bien lo sabe. Y si alguien tiene las pruebas, que las muestre. Que junte todo su sequito, que muestre todas las pruebas, los videos, los audios, donde yo lo esté amenazando él con ese tipo de cosas. ¿Ok? Cuando yo hablé de defenderme con el R15, fue aquí en mi casa. Y luego lo repito. Como le dije al oficial, yo lo estoy esperando que venga como él dijo. Porque él me amenazó que venía para acá. Aquí está el audio. Que me estaba esperando en mi casa para hacerme, dame una madrisa, él y sus compañeros. El audio lo demuestra. Él tiene que demostrar a un audio que diga que yo iba a ir a buscarlo. Yo dije que sabía donde estaba más o menos. Nunca dije que iba a ir a buscarlo. Y si eso dije, da que las pruebas. Migan todas las pruebas, hagan lo que quieran. ¿Ok? Él está cayendo en la trampa solito. ¿Ok? El policía de la mañana me preguntó si sabía la edición donde vive ahora. Dije, no lo sé. Él ya la vio solito. ¿Ok? Ahora. Un niño y un borracho, ustedes dicen que no mienten. ¿Ok? Vamos a ver quién miente y quién tiene más credibilidad. Él tiene que mostrar el audio o videos, porque él dijo que los temía. Él tiene que mostrar esa evidencia ante un juzgado, ante el tribunal. ¿Ok? De otra manera, vamos a ver quién está mintiendo y vamos a ver quién es el más mentiroso de estos dos youtuberos, de estos dos troleros. Vamos a ver quién está mintiendo más. Vamos a ver si mi hijo está mintiendo, o yo estoy mintiendo, o él está mintiendo. ¿Ok? Si ustedes, si, mira, yo puedo preguntarle a mi hijo aquí, ya que YouTube lo permite, dice que un niño, un niño menor de 13 años tiene que estar con un adulto en este canal. Yo voy a presentar a mi hijo, le voy a preguntar, ¿qué pasó? ¿Ok? Esa vez que yo me fui al hospital. El niño me dijo, yo no sabía que lo llevó a comer a McDonald's y cuando le regó la chica en ahí, le agarró sus huevitos. Entonces yo quiero pensar que fue accidente. Porque yo le pregunté, ¿por qué ya no jugabas con él? ¿Por qué ya no preguntabas con él? Entonces me dijo, me dio miedo. ¿Por qué? Si te acuerdas cuando te fui al hospital, le digo, sí, él me llevó a comer a McDonald's. Y cuando McDonald's me dio la comida y me agarró los huevitos. Y a mí me dio miedo. ¿Ok? Entonces el niño, yo se lo voy a preguntar, yo se lo voy a preguntar, me dijo, ¿qué pasó cuando él me fui al hospital? ¿De dónde te llevó a comer? Él te voy a decir como me dijo, ¿yo qué sabía de McDonald's? Yo no sabía, yo estaba en el hospital. Yo estaba en el hospital. ¿Ok? Así que tú, a comprobar, rata y munda, que yo estoy mintiendo y que tú estás diciendo la verdad. Primeramente vas a mostrarme los audios y los videos que dices tener tú, de que te mentiste con Manny, que le hiciste esto y aquello y lo otro. Te mentiste con mi mujer en calumnias y difamaciones. Eso es un delito. Ustedes nunca me había oído que yo diga eso. De ninguna mujer, ¿verdad que no? Bueno. Yo nunca he difamado niños, ¿verdad que no? Yo nunca le he pedido prestar a las niñas, a Misael, ni a los herneros, para hacerles lo que tú dijiste que le iba a hacer a las niñas. O sí. O sí. Bueno. Eso demuestra que eres solamente pudriera, psicópata. ¿Ok? Tú caíste otra vez en la trampa. Tú para Més o no estudiaste. Ráyame la madre, que a veces que tú quieras, pero de que te vas al bote, te vas. De que te vas, te vas. Un niño lo va a encerrar. Obviamente, como yo adulto, tengo que estar presente cuando lo enterro. Porque eres un niño. A ver qué vas a hacer. No más porque me estás diciendo mentiroso, yo te estoy confrontando a ver qué le está mintiendo de los dos. O de los tres. Mi niño, tú o yo. Vamos a ver qué le está mintiendo. Vamos a ver. Por eso le decía, señoras, las que están allá, cuiden a sus niños de ese animal. Yo no quería decirlo, pero ya que él lo está pidiendo, bueno. Qué bueno que me va a venir el policía allí. Yo ya tengo el caso, el número de casos. ¿Ok? Son evidencias de que él le pidió prestar a las niñas a Misael para hacer lo que Dios se va a hacer. ¿Se acuerdan? Esos videos ya están. Y la policía me pidió los videos de él. Yo le di todas las pruebas de las amenazas que él me hizo. Él no tiene pruebas de que yo lo amenacé, que él lo iba a buscar. Él tiene las pruebas de que yo mostré el arma. No es que la tengo. Pero no es César. Él le dijo, yo tengo para dejar de irme en mi casa. Él dijo que me iba a estar esperando cuando yo llegué a mi casa. Él y sus dos compañeros de trabajo. Por eso yo le dije a sus compañeros, háganse a un lado, no se metan en este arroba. Y yo dije, pero sin duda alguna, la tomaron de broma. Y se oía que estaban bromeando los chavos. ¿Ok? Se escuchaba. Tuve ayer, me llaman dos y yo estaba grabándolo. Dije, sigue hablando, papá, sigue hablando. Y me estaba difamando a madre. Me estaba llamando prostituta, perra, ¿sabe qué? ¿Ok? Esos órganos los tengo grabados aquí. No sé si será de Eliva, de Eliva o del paisa. ¿Ok? ¿Ok? O sea, esto está llegando muy lejos. De que te vas al bote, no te vas. ¿O sí, niño mate? No, todavía no. De que te vas al bote, te vas. De eso no te vas a escapar. Ahora sí te voy a meter. Te pensaba, pero no, eso. Pero me estás llamando mentiroso. Eso te va a costar. Te va a costar porque tú no me vas a poder probar a mí nada de lo que tú dices que yo te hice. Número uno, muéstrame un video, un audio donde yo te haya amenazado con carteles. Que a mí no me gusta usar esos nombres. Que te estés equivocando de persona, a lo mejor alguien más te lo dijo y pienses que fui yo. Pero a mí me vas a mostrar los sábados ante el tribunal de que yo realmente te amenazé. No les digas, sí, aquí lo tengo. No necesito que tú lo digas. Yo solo dije aquí los oficiales. Esas no son evidencias. Esas yo las tengo aquí. ¿Qué? Que soy uno de los convictos. Tú no tienes que decírselo. Ellos ya lo saben. Ellos saben que soy yo. No les di mis datos, mi fecha de nacimiento, les di mis licencias. Ellos saben. Eso no es una evidencia. Estás bien, pero bien estuqueado. No sabes defenderte ante un tribunal. De que te vas, te vas. De que te vas para adentro, te vas. De eso me encargo yo. Pregunto al público. A las lacas de él. ¿Quieren oír al niño con su propia boca? Que yo no fui quien se lo dije. Yo no sabía que estaba comiendo en McDonald's. Yo no supe dónde lo llevó a comer. Yo estaba en el hospital. Otro delito más. Es un delito. Decir, lo hubiera dejado que se vea muerto. Pero maldito. Es otro intento de mi signo. ¿Ves? ¿Ves cómo hablas a lo puro tonto, Señor? Estás requetemada. Estás enfermo. Tú nunca pensaste que yo te iba a partir. Todo, todo, todo. Tu teatro. Pensaste. Y te lo dije varias veces. No me confundas con mis aé. No me confundas con los demás. Yo soy yo. Conmigo sí te vas a tomar el piedra. Tú y todos los que te estén contigo. ¿Ok? Te lo digo desde ahorita. Dice. Yuri, así es. Ali. Ya es cosa del pasado. Y como a ese tipejo. Confeso. Que estuvo preso. Hace rato. Pero eso ya pasó. Y como la gente viene a culpar a Don Epi. Deberías. Deberían gente sin cerebro. E ignorante. Es verdad. A ustedes a mí no me puede juzgar. Doble vez por lo mismo. Eso se llama double jeopardy. Eso es ilegal. ¿Ok? Eso no tiene ninguna base. Para que tú. Para que tú. A ver. Aquí está un mensaje en vigorita. No voy a decir nombre de la persona. Porque yo mantengo al margen a mis personas. En el live de hace ratito. Dijo que si pudiera le sacaba las tripas. Y lo iba a grabar. Pero luego lo borró. Pero ya no tiene alguien más. Ya me lo mandaron. Se está echando más y más. Si pudieras. Y te lo vuelvo a repetir. Si quieres. Ven aquí. Aquí te espero. Eso no es una amenaza. Eso es defensa. Idiota. Defenderme en mi propia casa. No es una amenaza. Es defenderme. Si tú estás seguro. Que me puedes sacar las tripas. Ven a mi casa. Y vamos a ver. ¿Quién avienta las tripas para afuera? Y te lo digo. Delante de un oficial. Y delante de un juez. Yo haré todo lo que tengo que hacer. Para defenderme y salvar mi vida. Yo no quiero matar a nadie. Pero haré todo lo que tenga que hacer. Para defenderme. Salvar mi vida. Eso está dentro de la constitución. Tú no vas con decir. Que si pudieras. Me sacaba las tripas. Ese ya es un homicidio. Idiota. No sabes de leyes nada. Que inmenso estás de verdad. Pero bueno. Sigue te echando sobras al cuello. Sigue hablando. Que bien te va a ir. Y lo que he dicho yo. A todas esas víctimas. Que están creyéndote. Que tú eres una blanca palomita. Cuiden a sus niños. Por el amor de Dios. Maldígame si quieran. Pero cuiden a sus niños. Sus niños. Sus niños no tienen la culpa. De que ustedes sean idólatras. Que estén indiozando un idiota. Enfermo. Psicópata mental. Que no sirve para nada. Un alcohólico. Un alcohólico. Un alcohólico. Un alcohólico. ¿Ok? Tiene que probar. Con pruebas contundentes. Como él lo dijo. ¿Ok? Lo que hizo con Mari. Lo tienes que probar. Y vamos a ver quién miente. Ya que el video que tengo yo. Dice que él tiene las pruebas. Y que en el juzgado. Él la va a presentar. Vamos a ver. No voy a tardar mucho. Porque tengo que hacer algo. Más importante. ¿Ok? Eso es lo que yo quería. Que tú llamaras a la policía. Y le dieras tu dirección. Ya que ellos no lo sabían. Y yo tampoco. ¿Ves cómo muerdes el anzuelo solito? ¿Tú crees que un policía. O un oficial. O le va a hacer más caso. Un alcohólico. Drogadicto. Porque hay videos. Donde te estás empujando el polvo. Donde estás tomando como méndigo. Donde quedas borracho. Que a una persona. Que está a su juicio. Cuidando a su niño. ¿Que me aprovechaste. Cuando yo estaba en el hospital. ¿De la inocente? ¿Tú crees que un policía. Y dicho por los labios del niño. ¿Ok? Ya verás tú. Jesse. ¿Qué tal más loco? Si yo vuelo. Ya vas a ver tú. Lo que debes ser. Es cuidar a tus parientes. De ese animal. Tus niños. Tus sobrinos. O que sea. ¿Eh? Mari. Aquí pura borrega. Lambre huevo. Ja, ja, ja. Con este. Se lo. Se lo. Hombre dice. Cada palabra. Es reflejo de su propia vida. ¿Eh? Ok. Whatever. Tu mor. Como tú lo digas. Luis habla Sánchez. Azaret. Saludos. Hola familia. No sé si es nuevo. Claudia. ¿Usted de quién habla usted? Exactamente. Que se explique. Rachel. Rachel. No sabes. Como le duele a él. Paloma Rodríguez. Exame. Dice. Mexicanita. Hola hermosa. Hasta ver. Rosita. Este mensaje. Está esperando. Marí. Aquí pura borrega. Bueno. Te voy a quitar el mensaje. Para que te aprendas para la próxima vez. Ok. Ya se lo quitaron. Ya se lo quitaron. Ok. Ya la sacaron. Te estaba refiriendo a mí. Síguete indiozando con un idiota enfermo psicópata mental. Ese tipo tiene una vida muy pasada en su infancia. Él ha dicho que fue muy abusado de niño. Y por eso él es así. Porque lo trae en su educación. Relíndase. Pero Epifanio. Usted tiene que hacer algo para ese abuso al menor. Dejarlo así. Lo hace cómplice. No, no, no. Yo lo voy a denunciar mañana mismo. Mañana mismo yo hago la llamada. Ok. No diría hoy. Pero yo tengo otra cosa que se va a hacer. Tengo otra cosa importantísima que se va a hacer. Pero mañana no lo dude. Mañana verá otra vez la patrulla una vez más a mí. La escuela ya está alerta. A la escuela ya lo denuncié. Pero en la escuela no pueden hacer denuncias a ellos. Ellos nomás pueden poner guardia, policía, está pendiente del niño. Que es lo que hicieron hoy. Ok. El niño está en el óculo de acá. Ok. Saludos a Yuri. Saludos a mi hermosa. Bien, dice Rosabra Sánchez. Hola, hola. Saludos, hermosa. Saludos para Yuri. Soy Rosabra Sánchez. Hola, saludos, hermosa. Quiero mucho. Hugo Busch. Creo que al enano le truena la reversa. Es tipo enfermo. Está enfermo. El tipo está enfermo. Tiene un pasado. Necesita ayuda psicológica urgente. Urgente. Quieren que les toque, que les traiga el niño y que le pregunte al niño las preguntas, que les haga las preguntas que les puede hacer en la oficina. Y no van a decir que yo lo preparé porque yo no sabía que lo había llevado a comer a uno de los más. Yo estaba en el hospital. Dice, y cuando me entregó las chiquinagas me agarró los huevitos. Dice, con el choo, obviamente. No le quitó el choo. Tocó como a Chalantigas. Sobre el choo. Por eso quiero pensar que fue un accidente. Que fue un... Como si se lo dio y le tocó. Pero al niño le dio miedo. Dice, me dio miedo. No sé cómo le ganaría. Si le ganaría así. O lo más o más. No sé. No sé. Dice, ¿qué le crean al enano? Quienes no lo conocen. Es conocido por inventar y mentir para acostar y atacar a quien agarre de víctima. Y no respeta nada dicho por él que hay que pegar donde más duele. Bueno. Yo le voy a pegar donde le duele, pero con la verdad. Yo no lo pego con sus hijos. Yo voy a defender a mi hijo. El que defienda a sus hijos. ¿Qué? No vamos a ver a qué es que me están acusando aquí viejo loco. Vamos a ver quién está loco. Vamos a ver qué es loco se queda preso. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Eh? Te dije bien claro, deja de mentir. Deja de mentir. Te estoy pidiendo pruebas. Te estaba burlando. ¿Verdad que sí? Te estaba burlando, ¿verdad que sí? Bueno. Hay un dicho bien claro que el que ve al último ve mejor. Tú te burlaste mucho de tus mentiras. Y todas las hurracas compartieron y participaron contigo en tus mentiras. Ahora viene lo bueno. Ahora sí que voy a denunciar. De uso de menores. Ahora sí vas para dentro. Ahora sí vas para dentro. Llama a todo el ejército de Dallas, del centro de Dallas, todo el FBI, todo el gobierno que te pueda proteger. A ver si de esto te salvas. ¿Qué? Y quiero oírte más. Sígueme rayando la madre. Sígueme diciendo todo lo que tú quieres. Sigue diciendo que me vas a sacar las tripas. Sigue diciendo todo. Pero mientras tanto, tú me vas a demostrar a mí. Tú me vas a demostrar a mí. Déjame ver esto porque esto... A ver, esto... Como te ha pasado un trabajo incursalmente, hay que ver. Hay que ponerle aquí. ¿Ok? Tú me vas a demostrar a mí en algo. Que tú estás diciendo verdad. Y yo te voy a demostrar a mí. Que tú estás mintiendo. Número uno. No te gustas de su madre. Número dos. Nunca te amenacen con carteles. Y eso lo tienes que probar con videos y algo. ¿Ok? Yo no uso ni esos nombres. Yo no me meto con esa gente. No soy tú. Que diario está metiendo a tu padrastro en esas bloques. Cuando tu padrastro apenas se mueve ya. Muy apenas se habla. ¿Ok? Quieren que le pregunte al niño. Quieren que le dé una pregunta solamente aquí. Y que diga. Nomás en tres segundos. Va a quedar listado aquí. Por eso es que no quisiera ponerlo. ¿Ok? Melinda, eso a Bene no se le va a olvidar jamás. Solamente ustedes como testigos saben. Pregúntense. ¿Por qué el niño ya no se le acercaba? Y yo nunca le dije al niño nada. Yo me di cuenta. Yo le dije a lo mejor lo regañó alguna vez. Yo me fui por otro rumbo. Por un regaño. A lo mejor algo lo regañó. No es malo. Porque el niño sí es. Cuando lo regaña a alguien así. Él ya no se le acerca. Entonces yo le pregunté. ¿Por qué? Le dije. Papi. ¿Por qué? Ya no juegas. ¿Por qué ya no te dejes agarrar? Y me dijo. ¿Te acuerdas cuando fui tú al hospital? Le digo. Sí. Me llevó a comer. A McDonald's. Me compró chicken nuggets. ¿Verdad? Le digo. Y cuando me dio los chicken nuggets. Me daba los huevitos. Y a mí me dio miedo. Ok. Y luego ¿qué hizo? Se fue con su novia. Me dejó. Con Daniel. Y Daniel me llevó con Liz. Y yo me quedé allá con Liz. Yo no sabía eso. ¿Eh? ¿Quién está mintiendo? A ver. Lata. ¿Quién está mintiendo? Compruebame que yo estoy mintiendo. Y compruébame que tú estás diciendo la verdad. Muestra los años. Que yo te amenacé. Muestra. Todo lo que tengas. Muestra. Todo lo que tengas. Ok. Quiero oír conmigo. En mi canal. Que yo te amenacé. Con carteles. Es mentira. Más sin embargo. Tú te has cansado. Te has llenado el hocico. De hablar que como se vivía en la sangre. Ya con tu padre. Ya con tu padre. ¿Te has destruido eso borracho de mía? Dice. 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 Hágase una lista. Y. Y a dos se lee. Todo no se olvide de nada. Con todo el peso. Déjese la caída. No se me olvida nada. Se lo vuelvo a repetir. Le dije a mi hijo. ¿Por qué no juegas? Con él más. Dijo. Papi. ¿Te acuerdas cuando te fuiste al hospital? Dijo. Sí. Él me llevó a comer. Dijo. Deja el nombre de cariño. Me llevó a comer a McDonald's. Me compró chiquinagas. Y cuando me dio el chiquinagas. Me agarró los huevitos. Y luego. Se fue con su novia. Y luego. Yo me quedé con Daniel. Y Daniel me llevó feliz. No tengo que grabar más. Entonces. Cosas así. Es muy difícil que se olvide. Hay una persona que miente de verdad. Se le ve en la cara cuando se está mintiendo. Y tú vas a pagar por esto. De eso me voy a encargar yo. Por bocón. Puerco. Sucio. Depravado. Sexual. Es una cosa. Pero meterse a burlarse de niños. O por. Eso está bien. Les pregunto. A sus. Lacrillas. Señoras. Eso está bien. Eso. Lo aplauden. Exactamente. Yo también le pregunto. Lacrillas. Eso está bien. Meterse con menores. Pedirle a las niñas. A mis aires prestadas. Para abusar de ellas. Eso está bien. Eso lo aplauden. Pregunto. Igual que el ácido. Perfecto. Pregunto. Tú. Queopatra. De la alta. Social. Múdalo. 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 Pregúntalo a tu policía. ¿Y si tú está bien? Que tú trabas una acción. De esa magnitud. ¿Está bien? Bravo. Pregúntalo a un trago. Pregúntalo a un trago. Pregúntalo a un trago. O claro. Es que el patra que es la mujer más decente. Más de la alta. De alta. Sociedad y respeto. Bravo. Esposa de una policía. Siendo cómplice de un patán. Burlándose de una fechoría. Llamándome a mí loco. Por hacer una denuncia de esa magnitud. Por eso dije. Vamos a ver quién habla con la verdad. Vamos a ver quién miente. Yo. Bene. O él. Para empezar. Muestra los audios y los videos. Donde tú te metiste con María. En qué hotel y en qué cama. Muéstralo. Porque tú dijiste que tenía las pruebas. No tienes nada. Ahí te truena el cacahuate. ¿Oíste? ¿Ves cómo hablas? Por no tener hueso en el hocico. La lengua. Janet. Usted y el enano son iguales buenos. A mí no me compares con esa mierda. Ya vas a ver tú. ¿Quién es más mierda? De yo y el enano. Ya vas a ver. Ya vas a ver. ¿Querés vistas no nada? Solo le atáscate. Agarra vistas. Agarra vistas. A ver si te alcanza. Para la multa. Fianza los cacahuate. Una vez que te chiquen. Fianza los cacahuate. Número uno. Lo siento mucho decirlo. Pero una persona que no tiene documentos legales cuando está preso. No sale fianza. De inmediatamente. Y consigue la visa. Pídela. Pídela. Te la van a dar raro. No es lo que tú dices. ¿Quieren que les traiga el niño? ¿Quieren que les traiga el niño? ¿Quieren que les traiga el niño? Esos que están de acuerdo conmigo. Están de acuerdo con un psicópata. Apoyan el abuso infantil. Esos que me dan por abajo. Aplauden. El desastre de niños abusables. Esos que aplauden. Que me dan por abajo con un dedito. Gracias. Porque me doy cuenta las clases de mierda que son también. Son las mismas fregaderas. ¿Quieren que les ponga el niño? Lucio Rodríguez. Señor. Por favor. No invente lo de su hijo. Para dañar. No, no. Ya lo ven que invento. Voy con 10 votos. ¿Quién quiere que entreviste a mi niño aquí? Y al hablar al niño aquí. Al hablar al niño aquí. Va a valer mal. Al hablar al niño aquí. Va a valer mal. Por eso es que no lo quiero poner. Pero mañana lo hago con el policía. Si es posible mañana no lo llevo a la escuela niña. O lo llevo y después voy por él. Y lo saco a la escuela. O que el policía vaya a la escuela. O el protector de menores que vaya a la escuela. Y aplauso. Aplauso para aquellos que aplauden eso. Aplauso. Aplauso. Bravo. Bravo, 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 bravo. Guau, guau, guau. Y defensoras de las niñas de Bisael. Y defensoras de los niños de Eduardo Solera. Y defensoras de Benny. ¿Dónde están sus ojos bonitos? ¿Eh? O sea, le va a dar clic mejor a un borracho psicópata alcohólico que a un niño. Ustedes mismos dijeron que un niño y un borracho dice la verdad. El borracho dice todo lo que quiere hacer a los niños. Esto está diciendo la verdad. El borracho dice cómo hacen las mujeres. Está diciendo la verdad. Entonces el niño está diciendo lo que dice un borracho. Entonces el niño también está diciendo la verdad. O sea, un niño y un borracho dicen la verdad. Yo puedo mentir que no soy borracho y no soy niño. Pero el borracho está diciendo la verdad. El niño está diciendo la verdad. El niño. Dice que los borrachos y los niños dicen la verdad. Bueno, entonces ahí está. Ustedes solo se cortan la lengua con la tijera. Dice la que se dice no haga hablar al niño aquí donde se baño. Aquí no, por favor. No, no, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Será mañana. Enfrente de un policía. O un par de policías. ¿Ok? Eso sí tiene peso. Eso sí tiene peso. ¿Ok? No sabes en esto. Es muy difícil que a un niño mienta. Y yo le creo a Benny. Simplemente le digo a estas latas que me están aquí queriendo defender su mierda. Porque es indefendible, definitivamente. ¿Cómo sabía yo que el niño lo había llevado a comer a McDonald's si yo estaba en el hospital? ¿Cómo sabía yo que el niño le había comprado chicken nuggets? ¿Cómo sabía yo que el niño le agarra los gomitos? ¿Qué razón tengo yo para saber esto? Si yo estaba en el hospital. ¿Ustedes creen que no le van a creer a un niño? No, mañana. No te preocupes, Janet. Mañana lo voy a hacer a primera hora. Me pidieron que lo reportara a él. Ya lo hice. Ahora voy con esto. ¿Ok? Ya que los agentes me dijeron. Cualquier cosa que vaya conociendo, no dude en llamar al 911 de inmediato. Lo voy a hacer mañana. Gracias a Dios, mi niño está bien, no le pasó nada. Mañana. Mañana, Janet. Mañana te hago gusto. No te preocupes. No va con las autoridades y no estar aquí exponiendo, al menos yo no estoy exponiendo, pero primero son las vistas, que el bienestar de su hijo. No te preocupes. Ya veremos qué dice la policía mañana. Si el primero estar es esto o es las vistas. Tú no te preocupes. ¿Qué está haciendo tu nana ahorita? Seguramente está haciendo en vivo, ¿no? Se está defendiendo como un gato. Va con patas arriba, ¿verdad que sí? Sin duda alguna. ¿Eh? Es que este bastardo no capta que difamar adultos, niños y mujeres, hombres, es un delito grave. Estoy bien, tranquilo, serenito. Porque yo le voy a dar, lo voy a poner en su lugar, donde él está. Me ha amenazado, y hay audios, que nomás que cruzemos a México, allá su padrastro me va a dar en la madre cuando doy niño. ¿Cierto o no? No es cierto. ¿Cuál es su verdadero? Entonces, ¿quién es el que amenaza con carteles? ¡Eh! A mí muéstrame una vez. A mí me van a mostrar el enriquecer aquí, que lo mostré, sí, aquí en mi casa, sí, que dije que lo estaba llevando y que viniera aquí en mi casa, sí, yo necesito que ustedes lo muestren, yo lo vuelvo a repetir aquí, las veces que quiera. O sea, ¿quién no tiene el derecho de defenderse en su casa? ¿Quién no? ¿Eh? ¡Eso es lo único! Si yo sé lo que hago, es lo que hablo. No estoy carado ni borracho tampoco. ¿Eh? Fíjate más lo que yo hice, probablemente sí, dice, a Castillo, durante 86 segundos. No, 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 no queda, déjalo, para que escuche, para que se divierta y le aplaudan a ti. Prepárense las maruchanas por el tiempo que le tengan encerrado y después prepárense para el boleto para ir a visitarlo allá a su pueblo. A ver cuánto tiempo le da, a lo mejor le va bien, le da 5 años. A lo mejor le va bien. Yo no sabía esto, yo no sabía esto. Pero este vato por vistas es capaz de llevarse entre las patas a todo el mundo. Él sí lo hace por difamar, por llevarse al público, por quedar el rey del troleo según él. Con tanta mentira. No, aquí con la verdad le estamos dando en toda la chanza. ¿Viste? Tú, muchachón, calvo. Ya lo voy a dejar porque solamente 40 minutos, 30 minutitos, no lo hace eso. Clávese esto bien. Veamos quién está mintiendo. ¿Ok? Mostramos las pruebas que él tiene y las que yo tengo. A ver que él miente. ¿Ok? Ante un juez yo voy a exigir las pruebas de que yo lo amenacé con carne. Y yo tengo las pruebas de que él sí me amenazó de que cuando yo vaya a México, no más cuando yo iré allá, me truenan. Me revientan, él dijo. ¿Ok? También amenazó a Michelle. También amenazó. Ahí tengo el audio, el video. ¿Cómo lo hizo? Como loco, desesperado, blanco. El ser bipolar está acá, amigo, ¿no? Marisela García. Hola, ¿dónde está Mari? ¿No han hecho en vivo? No, con ellos no vamos a ir vivos. Está en la casa, ahorita voy para allá. De hecho, el video ya estuviera allá, pero te voy a echarle un baño todavía. ¿Ok? Este no es el foro, dice. ¿El qué? El toro, he dicho, abuelete de ver con pocas palabras. No hay necesidad de hablar tanto. Saca tus pruebas y prepárate. Y prepárate. Y si ya llegó el policía por ahí, pon lo que me vea aquí, que me escuche. Las pruebas que yo tengo contra ti. Y tú muestras las pruebas que tú tienes contra mí. Pero muestraselas. Y no te quedes de brazos cruzados. No te quedes de brazos cruzados. Defiéndete. Veamos quién gana a quién. ¿Oíste? Así que nos vemos. Pórtense bien. Que todo está tranquilo. Espreso, dice la vida. Dice Ángel de Guerrero, espreso, totalmente de acuerdo. No es espreso. ¿Qué dijo espreso? Dice Rosario Sánchez, ¿Cómo estás? Gracias. Amén al Señor Jesús. Espreso, solo le pedimos proteja a su hijo. Sí. Y no lo exponga aquí, por favor. No. No lo voy a exponger. Mañana. Con el policía quizás sí. Claro que mañana sí. Yo voy a estar presente, obviamente. Ok. Fíjense que me da la lástima antipejo. Neta que no quisiera darle este putazo tan grande. La verdad que es mucho. ¿Saben por qué? Porque estuvo preso. Sufre uno mucho de él. Más si no tiene su familia aquí. La verdad. Pero si no me digas eso es una negativa, compadre, vas para adentro. Y de eso me encargo. Prepárate con el mejor abogado, para que te defienda. Ok. Prepárate. Y dile a tus lacras que te defienda. Que salga no defenderte con las pruebas que tú eres buena persona. Ya que tú nunca... Porque el primer lugar es cómo lo conocieron. ¿Lo conoce personalmente? ¿Ha vivido con él? No. Entonces, ¿cómo sabes que no es esa persona? Acá es el hocico. No es lo mismo estar hablando de estupideces aquí a estar de frente de un tribunal hablando con la pura verdad. Y más que la verdad. ¿Sí? Así de fácil. ¿La señora Maíz lo conoce? Sí. ¿Ha vivido con usted, señora? No. Entonces, ¿cómo sabe usted que no es eso? ¿Quéopatres lo defiende? ¿Ha vivido? ¿Lo conoce personalmente? No. ¿Cómo sabe que no es esa persona? ¿Ha vivido con usted? Sí, señor. 18 meses. En esos 18 meses hizo eso con mi niño. Viva, si usted realmente quiere y protege a su hijo porque usted más gasta su tiempo con Mari y... Esa es mi vida, es mi familia. Mi hijo siempre está conmigo y eso ustedes lo saben. No se hagan los cucarabones que ustedes saben. Migo siempre anda conmigo. Hasta duerme con nosotros. Hasta duerme en medio de donde yo y Mari. Y duérmen en la misma cama con nosotros. ¿Ven? Bueno, si usted realmente quiere y deja a su hijo y 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 a su hijo ¿Qué recompensa? Siempre ustedes amarrado ahora ¿Qué? No se recupera eso tiene razón, del cinto sí tiene salud pero diaria ya estoy trabajando mucho en eso con él obviamente se me suelta te aseguro que tu cinto se te suelta también cuando no te das cuenta sí, cállete no es la madre perfecta pues ahora está listo saludos, ¡vámonos! Edith Edith gente, por favor apoyen a este hombre capaz de decir cosas así de su hijo, sea verdad o no, y ya parece que alguien que le hace eso a un hijo me va a dar lástima es obvio que miente, vamos a ver vamos a ver si miente vamos a ver tú di lo que tú quieras aquí ¿qué es lo que tú quieres que sea? mañana va a estar locado ¿a quién pida? tú di no, di lo que tú quieras di lo que tú quieras ¡eh! yo no le creo a este viejo maldito ¡eh! este viejo pedorro di todo lo que tú quieras mañana será el guandilla lo bueno que ya tiene la dirección de él cayó el pendejo cayó yo no necesito la dirección él ya la vio al policía listo él llegó tarde yo llegué primero él lo hizo porque no haya que ser ¿ok? listo vámonos cuídense póntense bien crean o no va va póntense bien y que la pase bonito ¿ok? dáselo a un poquito nos vemos nos vemos nos vemos ¡cadulco! ¡cadulco!